. Yo creo que prácticamente de pequeño ni me había planteado el ser futbolista, ¿no? Luego, el conseguir títulos, pues te das cuenta que es muy difícil y muy complicado, ¿no? Porque cada año que hay cuatro títulos en juego no hay más títulos y hay muchos equipos que están peleando por ellos, ¿no? O sea que ahora, vuelta, miras atrás y dices, es que es complicado el ganar lo que ganamos nosotros en tan poco tiempo es difícil y no está a la altura de muchos, ¿no? Por eso, si le das un poquito más de valor y pensar de lo que has conseguido, pues era complicado el haberlo conseguido. Cuando ganamos la primera, ya eso era impensable ganar otra. Y coges a la semana siguiente y vuelves a ganar otra. Y luego ya vino, ellos vienen a los otros y ya nos quitaron valor. Los que habíamos ganado ya nos quitaron valor. Tuvimos la fortuna de que normalmente se acuerdan de la cantera o de los equipos de abajo cuando no hay dinero, ¿no? Y esa etapa era una de ellas de las que no había dinero, ¿no? Pues dio la casualidad de que ese año del filial, pues subimos como seis o siete jugadores, ¿no? Al primer equipo, ¿no? Hacer la pretemporada y quedarnos, ¿no? Porque prácticamente se había bajado de primera, no había dinero, entonces había que retomar un poquito los inicios, ¿no? Y aguantamos, tuvimos la fortuna de que hicimos las cosas bien y tuvimos la oportunidad de quedarnos e incluso de hacernos un hueco ahí en ese equipo, ¿no? Cuando estaba en Ruina nos hicieron una entrevista allí en el sillar, que me dio mucha pena verlo destrozado, ¿no? Porque al final donde yo prácticamente he jugado mi etapa de segunda en el sillar, ¿no? Porque justo cuando se subió se pasó al otro, ¿no? Entonces ya se perdió un poquito ese espíritu que tenía el sillar, ¿no? Era complicado, pero bueno, éramos conscientes de que se podía conseguir, ¿no? Después de tantos años de sufrimiento y de penúria, pues al final lo conseguimos, ¿no? Porque es muy emotivo y muy bonito para la ciudad, ¿no? El volver a tener al equipo en primera, ¿no? Stankovic para el centro, Carlitos, continúa Stankovic sumida, también ya Obituara, pilota por Carlitos, gol, 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 gol. Ha marcado Carlitos. Un gol importantísimo. Que ha fotbalé. Compartir el Mallorca en una quinta primera. Y ahora sí, ahora sí, el Mallorca primera. El Mallorca primera. La euforia aquí la tenim. Intentaremos con David. Un minuto solo David. No se puede describir lo que se siente ahora, ¿no? La verdad es que nos llevábamos como cuatro años intentándolo. Y yo creo que al final nos lo hemos merecido. Y yo creo que no me sorprendió de la vida que no estáis en todas las cosas. La acción es la acción que se ha quedado en la que se siente la acción de la acción. Y creo que fue una falta directa. Y en un rechace creo que estaba yo por ahí y la enchufea porque si no no meto yo algo de córner seguro que no lo metía. No me dejaban subir, pero bueno, me acuerdo que fue un rechace, no sé si la tiró Chichi sobre la falta, puede ser que la tirara y el rechace cayó a la banda izquierda y yo estaba por ahí y la enchufé, que me acuerdo que no sabía ni cómo celebrar los gols, no había metido nunca ninguno. He estado prácticamente los dos o tres años jugando en segunda, pues no tuve esa continuidad en primera, llegaron jugadores nuevos, vino un grupo de Valencia donde venían unos cuantos jugadores que prácticamente se hizo la base del equipo, ahí nos cerraron un poquito las puertas a unos cuantos y entre uno de ellos fui yo, no tuve esa oportunidad, esa continuidad o esa confianza que a lo mejor me hubiese hecho falta, entonces decidimos buscar otra salida. Primero fuimos cedidos, luego volvimos otra vez, seguíamos sin tener esa confianza y al final decidimos el cambiar, ¿no? Tuve la fortuna de recaer en un buen equipo, a pesar de que estaba en segunda cuando me vine yo, pero bueno, ahí sí me dieron la oportunidad o la confianza de poder demostrar si valía para primera o no, pues me quedo esa espinita grabada del Mallorca de no tener esa oportunidad de haber podido demostrar que también valía para jugar en primera, ¿no? A ver, aquí está en el Bargarí, ¿eh? Ahí era yo más joven, ¿eh? Este, el equipo que había ahí, ¿eh? Sí. ¿Te has visto el detalle de los que se ponen detrás, no? Sí. Todo de puntilla, mira. Todo de puntilla, mira. Mira, mira, Perluís, Perluís. La verdad es que me tienen cariño, ¿no? Igual que yo les cogí cariño a ellos después de tantos años, bueno, siete años, prácticamente jugando, pues, de titular, muchos partidos, y al final aquí sí te balonan, te balonan, aunque a veces no te salgan bien las cosas, el esfuerzo que das tú y esa garra siempre te lo han valorado, ¿no? Tanto a mí como a cualquier jugador que llegue de otro sitio, ¿no? O sea que eso sí, siempre lo ha tenido la afición del Sevilla. En eso estamos, ¿no? Ya tiene todo un logro estar ahí peleando con prácticamente el equipo de segunda vez, con algunos refuerzos, el estar peleando y luchando para no defender, ¿no? Bueno, por potencial que tiene Mallorca siempre debería estar ahí. Hay ciudades que siempre se dice que deberían estar del equipo en primera, ¿no? Y yo creo que Mallorca, por ser como es, debería ser una de esas.